Sentimiento en tu corazón Estoy pensando solo en ti mi amor Tanto que te extraño, sin ti yo moriré Con tu partida mi vida ya cambió Regresa a mi lado que aquí te espero yo Sentado frente al mar, con mi triste soledad Solo por ti estoy sufriendo, linda mujer, ay que dolor No te puedo olvidar, mi corazón quebrado está Sin ti no hay felicidad, regreso pronto por favor Regresa a mi lado y nunca te vayas más Ahora he comprobado que eres mi felicidad Extraño tus caricias y tu forma de amar Te juro que esta vez no te volveré a fallar Esta vez he comprendido que siempre no puedo vivir Regresa pronto por favor Vuelve Vuelve Lévi Castillo Tu sentimiento es tu canción Estoy pensando solo en ti mi amor Tanto que te extraño, sin ti yo moriré Con tu partida mi vida ya cambió Regresa a mi lado que aquí te espero yo Sentado frente al mar, con mi triste soledad Solo por ti estoy sufriendo, linda mujer, ay que dolor No te puedo olvidar, mi corazón quebrado está Sin ti no hay felicidad, regreso pronto por favor Regresa a mi lado y nunca te vayas más Ahora he comprobado que eres mi felicidad Extraño tus caricias y tu forma de amar Te juro que esta vez no te volveré a fallar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video